A mediados de la Segunda Guerra Mundial, nosotros éramos evidentemente muy pequeños, a Montevideo, Uruguay, llegaban muy pocos productos, se vivía una crisis profunda. Y recuerdo que mi padre siempre me decía, en tiempos de crisis, es muchísimo, pero muchísimo más importante usar la imaginación antes que el conocimiento. Yo no lo entendía muy bien porque era muy pequeño, con el tiempo me di cuenta, él era protésico dental, no le llegaban productos para hacer sus dentaduras, por ejemplo, en aquella época, antes que el acrílico se utilizaba el caucho, tampoco le llegaban placa base, tampoco le llegaba cera, bueno, nada, porque todo venía desde Europa. Y era un hombre que para alimentar a su familia, fíjense ustedes, olía todo aquello que le quedaba entre manos y que le podía servir para trabajar. Y si era un químico, fue haciendo absolutamente todo lo que necesitaba para trabajar. Uso, la imaginación. Nuestros mecánicos de coches, hoy día, autos de los años 30 y 40, que ya no existen más en el mercado, nuestros mecánicos los arreglan sin ningún tipo de problema, porque no hay piezas, pero ellos terminan inventándolas. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy vamos a hablar de la crisis actual con nuestro buen amigo Marcial García García. Ya no precisa presentación. Un moratallero de pro, un hombre muy, pero muy inteligente, que nos hablará acerca de diversos aspectos de la crisis. Buenas noches, Marcial. Buenas noches, pero la verdad es que aún no, ya con estas entradas así tan encomiásticas, los dejas, que ya no sabemos después si estaremos a la altura de tu presentación. Ah, por favor. Marcial, Túnez, Argelia, Jordania, Egipto, el Yemen, situación, quizá derivada de la crisis mundial. ¿Es una situación parecida o es una respuesta popular a lo que está pasando en Occidente? Bueno, desde siempre desde la reserva más absoluta, pero un poco con la fuerza que da conocer parte de esos territorios que los he visitado y sobre todo ser un estudioso del mundo islámico. Y de esos países, las minorías que sustentan esos países, pues podríamos lanzar una idea más o menos de que sí tienen que ver ambas crisis en cierto sentido, pero mucho menos de lo que la gente se cree. Porque efectivamente el detonante, que es una cosa muy importante de las crisis, a veces algo tan nimio como el llanto de un niño. La guerra de la independencia de los españoles contra los franceses, pues despertó cuando un niño que luego sería comendador de Moratalla, el infante Francisco de Paula, empezó a llorar porque querían llevarlo a la fuerza al exilio y él decía notero, notero, mientras que lloraba, y las manolas que habían salido aquellos, pues sacaron las navajas de las ligas y a los pocos hombres que había les dijeron que si no tenían esos atributos que suelen señalar a los hombres, aquello fue el detonante de aquella guerra. Pues un poco en esta ha sido el detonante de las faltas de subsistencia, lo que tú contabas de tu papá de aquellos años tremendos también después de la guerra. El encarecimiento de los productos básicos, pero detrás de eso no es solo el aspecto económico, detrás de eso hay algo mucho más complicado. Bueno, hay una serie de regímenes totalitarios, absolutamente totalitarios, una parte respaldados por Occidente, porque les sirven a sus intereses, fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos, y otros amparados por los extremismos islámicos, que también les favorecen. Llámese el integrismo guajabita de la Arabia Saudí, o llámese el integrismo chi del Irán, que están detrás de esos sitios, porque lo que pretenden, pues dentro de sus aspiraciones de dominio mundial, porque ahí sí que las hay, una aspiración de dominio mundial, pues está el que, precisamente por esas circunstancias, son por las que se puede llegar a la unión de la UMA, de la comunidad musulmana mundial, para poder, pues en su momento, adueñarse de la situación de lo que es el mundo. Lógicamente, pues para intentar estudiar eso, hay que reflexionar sobre muchos aspectos, y hay que ponderar muchas condicionantes, porque así dicho fríamente, dicen, bueno, pues entonces, en realidad, ¿qué es lo que se está dilucidando? Pero es que, en medio de esos intereses ha surgido, hay otra capa, que no está querida por ninguna de las dos partes, que es ese grupo de la inteligencia. Son esos hijos, esos nietos, de los antiguos colaboracionistas, con las potencias ocupantes de esos países, que aprendieron una vida distinta, una vida a la occidental, porque claro, el mundo islámico, si no se conoce el Islán, no entiendes por qué se vive así, pero la gente islámica, que ha vivido en un mundo distinto, y que ha conocido, digamos, las golosinas, de los regímenes democráticos, al estilo occidental, pues lógicamente, pretenden conseguir, pues una situación, de una democracia, llamémosle burguesa, o llamémosle intelectuales, o llamémosle como nos dé la gana, pero una democracia, es decir, una mayoría lo suficientemente cultivada, para que pueda dirigir, pues esa enorme masa de gente, en muchos casos, fanatizada, pero ahora parece ser que, por suerte, con una ansia, fundamentalmente, de libertad. Marcial, en tu concepto, hay un buen número, de analistas, que, quieren hacer un, parangón, entre lo que fue, y todo el mundo seguramente conoce, la gran depresión, del 29, a esta actual, puede haber? Sí, en el mundo capitalista, sin lugar a dudas, en aquellos momentos, el capitalismo andaba, pues un poco ya de corto, no vamos a decir que en pañales, pero desde luego, tampoco de largo, y, los mecanismos, y los métodos, de, que dispone, esa teoría económica, pues lógicamente, se habían agotado, y se habían agotado, por circunstancias, de que, hoy llamaríamos, retroalimentación, es decir, necesitaba, que todo pegase, dicho en palabra moratallera, un trueno, para que, los débiles, y apenedizos, que siempre en la teoría capitalista, son los que, llegan sin, sin derecho de nacimiento, y sin derecho de, de clase, a esas, instancias superiores, de dominar, conocer un poco el dinero, conocer el mundo del dinero, conocer el valor del dinero, ponerse a jugar a la bolsa, ya ves tú la palabreja, ponerse a jugar a la bolsa, pues llega un momento, en que, la propia situación, del sistema, hace, que eso falle, para que todo se venga abajo, y de la ruina general, pues los que siempre saquen, un enriquecimiento, aún mayor, y una, digamos, una infraestructura de poder, unos cimientos de poder, aún más poderosos, y eso es lo que está pasando ahora, el capitalismo de la posguerra, el capitalismo de la crisis, de la poscrisis del 93, crisis también un tanto artificiales, también relacionada, en cierta manera, con el mundo islámico, por aquellas guerras, y por aquellos enfrentamientos, pero que, en realidad, lo que se, lo que se estaba discutiendo, era, por un lado, el beneficio, supuesto, en muchos casos, que llegaba a los pueblos productores de petróleo, y por otro lado, que es el auténtico, el mangoneo de las grandes empresas petroleras, que son las que realmente controlan, porque como buenos capitalistas, tienen que diversificar el capital, y entonces, pues claro, y lo que estamos ahora, sin lugar a dudas, es en un momento, en el que el propio capitalismo, ya lo habrá oído decir, los analistas, y los propios agentes principales, la refundación del capitalismo, está muy claro, de que lo que se trata, por donde le duele ahora al capitalismo, por el sistema bancario, estaba llegando el dinero, demasiado fácil, a demasiada gente, y eso no interesa, a los que dominan, entonces, pues vamos a producir, la capitalismo. También, se me ocurre preguntarte, si la superproducción, que existe actualmente, en los países, capitalistas, y la baja, la rebaja, en las tasas de ganancias, también, de alguna manera, han influido, en esta crisis. Sin lugar a dudas, porque, porque parte de ese, sobre todo, cuando lo que, sobre los cimientos, que se han actuado, eran cimientos falsos, llámese burbuja inmobiliaria, en España, llámese otra cosa, en otros países, porque todos los, los países del mundo occidental, han tenido algún tipo de, digamos, de incentivo, que ha disparado, ese desarrollo, que no era un tal desarrollo, que era un desarrollismo, totalmente falso, pues lógicamente, pueden estar ahí. Pero hay que tener en cuenta, una cosa, también, las clases pensantes, que no están dentro del sistema, lo que yo llamo, la buena gente, pues empezó hace tiempo, a pensar, de que este mundo, no iba por buen camino, y que había que buscar otro, al que se ha dado, en llamar, pues por un lado, en la parte económica, un desarrollo sostenible, y por la parte, político-social, pues se ha llamado, el diálogo de civilizaciones, en la que nuestro, actual presidente, pues fue uno de los, digamos, apóstoles, tan denostados, incluso en nuestro propio país, por defender, tan disparatadas ideas, como la convivencia, en vez de la imposición, por la sangre, por la guerra, o por el dinero, la convivencia, y el diálogo de civilizaciones, y la corresponsabilidad, no solo, no solo la parte de, digamos, de, de solidaridad, sino corresponsabilidad, con estos pueblos, que, que andan aún, no muy, prestos, para unirse, a ese desarrollo sostenible, pues por falta de preparación, por falta de evolución histórica, o por abuso, no lo olvidemos, de muchas de las potencias colonizadoras, que ahora son las que se, en cierta manera, se quieren hacer, la salvadora, de esta gente, entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, también. Ahora, Marcial, también, una curiosidad, que tendrá, el televidente, si la verdadera crisis, se dice, que comenzó, en verano, del 2007, ¿por qué? se siguen abriendo, bancos, con problemas, bancos, con iliquidez, que inclusive, prestan, lo que no tienen. Bueno, pues porque, siguen, el mismo mal, sobre el que se fundó, ese crecimiento falso, de la economía, ese abuso, y sobre todo, porque, los que lo dirigen, tienen dos seguridades, primero, que un, fondo, de socorro mutuo, podríamos llamar, van a venir, a salvarle, de la quema, socorros, que por supuesto, van a pagar, los que no lo han disfrutado, el préstamo, pero además, porque los que lo dirigen, tienen su futuro, perfectamente asegurado, tú no has oído hablar, eso, de las jubilaciones, de lujo, de las acciones, si es que no lo sé, porque como odio, todos estos tejemanejes, que es la mayor criminalidad, que el mundo moderno, está, está permitiendo, pero sí, esos tejemanejes, de tener opciones especiales, los directivos, y luego tener esas reservas, esas cuotas, esos bonos, son simplemente, son criminales, de lesa humanidad, porque están, jugando con el bienestar, y con el futuro del planeta, no ya solo de una generación, sino de todo el planeta, porque las consecuencias, de este tema, son impredecibles, son impredecibles, y yo no soy tan, tan, tan pesimista, como Adam Smith, pero voy a terminar, por lo menos, encendiéndole una velica, puede ser China, quien reemplace, en el futuro, ese dominio, tan inmenso, que tienen, los Estados Unidos, sobre el mundo, o es, nada más, que un tigre de papel, que está puesto allí, y que en cualquier momento, se deshace. Hay una diferencia, muy grande, entre, entre lo que, el mundo chino, y yo no soy un cinólogo, pero, bueno, uno, con su, ya largo andar por esta vida, y su curiosidad, permanente, pues conoce un poquito, de la civilización china, y de su aspecto, y, y no, hay un gran, una gran diferencia, el mundo americano, es el, el machote, que además de serlo, se lo cree, pero llega un momento, en que al machote, pues ya empiezan a fallarle las piernas, o empieza a fallarle la memoria, o empieza a fallarle el brazo, o la vista, ya no ve bien, dónde va a pegar el golpe, y el golpe, se le puede, repercutir, mientras que el pueblo chino, es un pueblo que lleva, cinco mil años de historia, enseñándonos cosas, desde la brújula, que fueron ellos los que lo inventaron, al papel, a los billetes, fueron ellos los inventores, recuerda, en el, en el millón, en Marco Polo, cuando lo cuenta, y cuando lo cuenta, aquí en Europa, para los capitalistas, florentinos, genoveses, de aquella época, este hombre está loco, él hablaba, de las primeras letras de cambio, y de los primeros billetes, en sí, es decir, una pieza de papel, avalada, con el sello del Gran Can, que valía tanto, como llevar una bolsa de oro, encima, entonces, la China, tiene además, una capacidad, inmensa, que es de autocontrolarse, tiene una capacidad enorme, de respeto, tradicional, el mundo del Tao, ha sido siempre, tremendamente respetuoso, con la naturaleza, hombre, ahora habrá quien me diga, pues, la presa de las cinco ciudades, o de los cinco cuencas, no es precisamente, un manifiesto, de respeto, a la naturaleza, pero, yo, siempre esperaría, más, en positivo, hacia la humanidad, hacia el futuro de la humanidad, por parte de China, que desde luego, por Estados Unidos, porque, bueno. Redundando un poco, entonces, en lo que nos has dicho, y para que, se lo aclare, bien, pero bien aclarado, al televidente, y evidentemente, nosotros, Milton Trinidad, confía plenamente, en todo aquello, que nos pueda, decir Marcial, en estas cámaras, ¿cuál es el origen, para ti, entonces, de la actual situación? Pues, en cierta ocasión, y en un, en un foro, distinto a este, lo dije, el problema, es que hay, más cerdos, que tetas tiene la marrana, como nuestros, televidentes, moratalleros, sobre todo, conocen, el dicho popular, lo van a saber, problema es, se basa, en la propia naturaleza, humana, y en ese afán, en ese afán loco, de perseguir, y de acumular, algo, que ni goza, ni valora, ni tiene, simplemente, por el, el, ese ansia, que diría el tío Lavara, ese ansia, de acumular, ese deseo acumulativo, entonces, pues, ese deseo desordenado, de riqueza, y de, 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 a costa de lo que sea, ganar dinero, y sacar dinero, a mí que me importa, mañana, mañana yo soy accionista, de las, grandes empresas eléctricas, y mañana me pongo a defender, las, las centrales nucleares. ¿Por qué, los bancos, parecería que, ya a la larga, se han dado cuenta, y, han cerrado el grifo, por lo general, y ya no siguen prestando? Pues, fundamentalmente, porque, no les interesa, la, la situación, y entonces, ahora, intentan atacar, por otro lado, porque lo que está perfectamente, al alcance, de cualquier entendimiento, es que si no hay, líquido circulante, se paraliza todo, ese, 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 ese cuento tan malito, que habrá, que ha estado circulando, tanto por los correos electrónicos, que te habrá llegado a ti, de ese que, le debían dos mil euros, pero llega uno, que se los presta, entonces, él va y paga, el otro, y el otro, y tal, y mira por dónde, por simples dos mil euros, que ni siquiera eran suyos, que los coge prestado, en un momento, pone circulación, toda la economía, de ese pequeño pueblo, pues mira, la, la financiación, el tema financiero internacional, viene a ser algo así, y yo no, no soy, un hombre de las finanzas, ni por preparación, ni por nada, pero, como simple, ciudadano del mundo, y observador, y padecedor, de esas políticas, lo tiene uno claro, pues no prestan, porque seguramente, tienen otra timaña preparada, para, seguir sacando, la tajada grande, porque, yo, nunca entenderé, pero claro, estamos en un mundo, en un mundo, supuestamente, liberal, económico, que mucha gente, se queda, confunde, y piensa, que el liberalismo económico, es libertad, no, el liberalismo económico, es dejar a los poderosos, que argan lo que les sale, de las narices, entonces, claro, los poderosos, son los que manejan, el dinero, y, y en esa ansia, que yo te digo, pues irá, si el dinero, que al fin y al cabo, es un ente ficticio, porque es un valor, que no, no, no es un valor en sí, el pan, el agua, el aire, si es un valor en sí, pero un billete, un pagaré, por muchos euros, que valga, por muchos, que es, papel mojado, es decir, vale, en tanto que el sistema, te lo garantice, en la época, de la, del final de la república, la maldita guerra, civil española, pues hubo gente, que se dedicó, a guardar, cantidades ingentes, de dinero, yo conozco, el caso, de una familia de aquí, que tenía, una orza llena de billetes, de la república, el equivalente, en aquellos tiempos, a lo mejor, a un auténtico fortunón, acabó la guerra civil, y lógicamente, aquello, pues le sirvió, si alguna vez, ni siquiera sirve, para limpiarte, cierta parte de la anatomía, que el pudor, y la hora, nos lo impiden decir, pero tampoco, para forrar un sitio, darle, digamos, un toque estético, a una habitación, porque, como son tan chicos, y además, manchados, y tan repetidos, luego, el dinero, vale, yo creo que, si los planeamientos, la planificación, y general del mundo, y sobre todo, los valores, vamos a lo de siempre, que es lo que, sirve en la humanidad, los valores, si fuésemos, más conscientes, y entonces, pues eso, que ahora se ha dado en llamar, el desarrollo sostenible, pues, seguramente, la banca, ni existiría, habría, otros mecanismos, dentro de la propia sociedad, dentro de este mundo, que cada vez vamos, a que sea más global, pues habría, una, otra manera, de financiar, esa, por prestación de servicios, por, no lo sé, no lo sé, pero desde luego, lo más fácil, porque además, lo más fácil de robar, y lo más fácil de ocultar, es el dinero, lo otro sería ya, esa chispa, que un buen día, nos hizo diferenciarnos, de nuestros primos, que aún andan por la sabana, o por los árboles, pues, si en vez de habernos dado, por el lado malo, nos hubiese dado, por el lado bueno, estoy seguro, yo recuerdo, y a mis críos, se lo contaba, en estos días, que estábamos estudiando, el tema de la energía, un gran personaje, de este pueblo, que nunca se hablará, lo suficiente, de él, don Pedro García Aguilera, yo no fui alumno suyo, solamente asistí, cuando nos estábamos, preparando, para unas oposiciones, pero si recuerdo, que aún circulaban, las moneditas, de 10 céntimos, y sacaba el perro gordo, aquel famoso, que ya no era perro gordo, que era perro chico, y decía, el día, que la humanidad, sepa aprovechar, aprovechar, la energía, que se encierra, en esta monedita, tendríamos, para un año, circular, porque claro, si partimos, del principio universal, de que ni se crea, ni se destruye, si no se transforma, pues vamos, vamos, a trabajar, para conseguir, que transformando, todos podamos estar, laborando, y todos podamos estar, percibiendo beneficios, que eso al fin y al cabo, pienso yo, que es lo que debe de ser, una planificación, de futuro, porque si no, pues bueno, la sentencia, está muy clara. Marcial, Banco, Central, Español, este banco, provoca inflación, por seguir, imprimiendo dinero, si está claro, que si, si lo que, y vuelvo a repetir, que yo no tengo ni idea, de lo que son, las grandes finanzas, pero hombre, uno por su, preparación, y por lo que, pues debe, pero está claro, que lo que tú dices, si tú imprimes más, de lo que realmente, amparas, porque al fin y al cabo, un billete, es un documento, un documento, un documento, un documento, es decir, darle fe, que tú tienes, esos mil euros, que dices, pero si los fondos, estatales, están sin ese dinero, ahora, hay mecanismos, lógicamente, del Fondo Monetario Internacional, mecanismos, de la propia Unión Europea, Banco Central Europeo, de acuerdo, que se hacen recovecos, y se hacen, dobles contabilidades, y se hacen, todos esos tejemanejes, que ellos saben hacer también, pero no, no es la salida, la salida es otra, la salida es circular, que haya circulante, pero claro, que haya circulante, desde un modo, de estabilidad social, y desde un modo, de justicia social, que a veces, no van las dos cosas juntas. Hay algo, que me parece, muy triste, y tú me dirás, si te parece lo mismo, echarle, la culpa a la gente, es indecente. No solamente es indecente, sino que además, es blasfemo, y no me quito, ni un milímetro, de la palabra, blasfemia, blasfemar, de los dioses, en este caso, del dios hombre. Eso es, la ofensa mayor, que se puede hacer, porque quien ha ocasionado, el tema, es el que, ha provocado la crisis, es el mangoné, antes de siempre, mira, vamos a una anécdota histórica, que a los oyentes, les va a sentar de maravilla. En la época de Felipe IV, hubo un personaje, un apenedizo, como tantos personajes apenedizos, hay hoy día, en la política, internacional y nacional, que se llamaba, Gaspar de Guzmán, más conocido como, el conde duque de Olivares. El buen conde duque de Olivares, lo de buen, entre comillas, pues, tenía, todas las malas, todos los malos tics, de algunos españoles, es decir, sentirse muy patriotas, pero de la patria, que está donde está la cartera, sentirse, muy, muy integrador, muy uniformador, y entonces, pues, claro, en aquella época, la corona de España, se regía, pues, por distintos, había distintos reinos, por lo tanto, había distintas lenguas, por lo tanto, había distintos tribunales, y, el tal Gaspar de Guzmán, quería uniformar toda España, lo que otros hicieron, en los años 40, del siglo pasado, bajo la perspectiva, de lengua castellana, religión católica, y, y monarquía absoluta, con lo cual, fueron sobras, leyes sobras, costumbres, e instituciones particulares, de cada uno de los reinos sobra, cuestion, se conserva la carta, no hay mentos míos, le dice, en una carta al rey, dice, mandemos nuestros agitadores, hagámoslos que actúen, como si fuese, de la parte contraria, es decir, ataquen al rey, a la persona sagrada del rey, en defensa de las libertades, supuestamente oprimidas, cuando la revuelta, sea lo suficientemente grande, que nosotros procuraremos, por medio de nuestros virreyes, que sea un mayor, entonces, pues no nos quedará más remedio, que como falta de juramento, vuestra majestad envíe vuestros ejércitos, lógicamente, los ejércitos aplastarán a esa chusma indecente, y una vez aplastada esa chusma indecente, pues lógicamente, quitaremos los fueros de ese reino, y pondremos la ley de Castilla. Se ve que han leído mucho, las cartas del conde Duque de Olivario, muchos de los líderes actuales. Marcial, para terminar por hoy, porque me encanta, conversar contigo, estoy seguro que los televidentes también, te quisiera preguntar, reitero, como última pregunta, son dos preguntas en una, ¿cómo lucharías contra esta crisis actual, y cómo ves el futuro? A la altura que uno le coge ya, la única manera que le queda de luchar, es con su ejemplo, y con la enseñanza. Tengo la suerte, y vuelvo a repetir, de estar trabajando en lo que me gusta, y para mí, mis niños, pues lo que intento, es abrirles los ojos para la vida, para el día de mañana, en todas estas argucias y artimañas de la gente mala, pues intento hacerse la PED, e intento sembrar en ello, el ansia suficiente de libertad personal, y de libertad conjunta, corresponsable, para que nadie les pueda, como decía Miguel Hernández, que nadie les pueda poner yugo, sobre sus servicios. Y una cosa que yo quería aclarar, y perdona, porque es salirnos un poco de tu pregunta, es que, en la crisis última, sobre todo en el tema de Egipto, ha pasado desapercibido, para los grandes comentaristas, un mar de fondo, que había anteriormente, y una situación que ahora se ha visto de una manera distinta. Egipto es un país islámico, en una proporción altísima, pero no olvidemos, que antes de islámico, Egipto fue un país cristiano, y que esos cristianos, que son los coptos, es decir, son los únicos que aún mantienen el nombre de Egipto, los egipcios, copto es egipcio, mientras que en árabe, Egipto es Mils, la tierra de Mils. Esa gente ha estado marginada, hasta tal punto, de que muchos no declaran su religión, para no verse perseguidos, pero bueno, hasta hace poco, pues habrás visto que a dos por tres, ese otro grupo, que ahora Estados Unidos quiere poner, como colaborador, que son los hermanos musulmanes, se han dedicado, impunemente, a bombardearles los monasterios, las iglesias, y a desgollarlos a ellos. Sin embargo, el otro día, los vería, vería en las imágenes, como muchos de ellos, estaban en la plaza, rezando juntos, unos, como decía, Cambanelli, unos a Cristo, y otros a la, es decir, hasta en la religión, coinciden esas dos, esas dos minorías. Quien vaya, a construir el nuevo Egipto, que no olvide los coptos. Hay una, minoría, de por lo menos, 12 o 15 millones de personas, que si bien, la gran, el mayor número, son las capas bajas, de la sociedad, yo llamaría, las capas ínfimas, de la sociedad. Por ejemplo, los basureros del Cairo, son todos coptos, cristianos coptos, pero hay una clase media, muy poderosa, y sobre todo, formada en las grandes universidades, europeas, con unas ideas muy claras. No solo la familia de los Cali, recordarán, Butro Cali, un egipcio, que es copto, y que fue secretario general, de la ONU, pues de ese calibre, hay mucha gente, que podría prestar, un gran servicio, a ese pueblo, al pueblo egipcio, sin hacer distinción de credo, y creo que de paso, también a Occidente. Muy bien, muchísimas gracias, pues nada, aquí me tiene. Una vez más, y a ustedes decirles, que apenas, unos segundos, y nos vamos, a conversar, con el doctor, Aurelio Chamorro, acerca, de lo que es, hernia, de hiato.